Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Kela Alfonso Pérez, soy ángeloterapeuta cuashangélico y trabajo con la energía de los ángeles, los arcángeles, los seres de luz y los elementales. Y en el día de hoy te traigo un ritual poderoso para que te limpies de la energía negativa, de la energía del bajo astral o esas ciertas brujerías que a veces te echan las personas y no sabemos cómo quitárnoslas. Pues hoy te voy a enseñar este poderoso ritual que puedes hacer con mucha fe, con mucha energía, de la mano del divino arcángel San Miguel Arcángel porque esto te va a ayudar a protegerte tanto a ti, a tus familiares, a tus seres queridos y a todas las personas que tienes cerca. En estos días donde mucha energía negativa se está moviendo, donde seres de bajo astral, personas brujos, hechiceros, están haciendo mucha pero mucha brujería Este es el momento de protegerte, este es el momento de proteger a tu familia de la mano del arcángel San Miguel Arcángel Si te interesa aprender más de ángeles, arcángeles y seres de luz, te invito a que te suscribas a nuestro canal y también a nuestra página de Facebook Pues aquí va el ritual, el ritual es fácil, rápido y lo podemos hacer en cualquier momento, solamente tenemos que tener fe, energía y fuerza Con estas tres cosas vamos a lograr neutralizar a nuestro enemigo invisible o nuestra brujería que nos están echando ¿Qué vas a necesitar? Pues un pedazo de algodón, vas a tomar un pedazo de algodón y se lo vas a poner delante a tu arcángel San Miguel Arcángel Si no tienes arcángel San Miguel pues vas a buscar una estampa o vas a bajar de internet una foto, la vas a fotocopiar y vas a poner ese algodón Frente a tu arcángel San Miguel Arcángel, le vas a pedir, le vas a encender una vela, después ¿qué vas a hacer? Con ese algodón te lo vas a pasar por todo tu cuerpo, por todo tu cuerpo y vas a pedir al arcángel San Miguel que te libere, que te corte Que te quite toda la brujería, la hechicería, a veces cuando no podemos dormir bien, cuando sentimos que las cosas están mal Pues ahí te pasas el algodón por todo tu cuerpo, si tienes un dolor en la mano te lo pasas, si tienes un dolor en la cabeza te lo pasas, ahí te lo pasas Y le vas pidiendo al arcángel San Miguel que te libere de toda brujería, de toda hechicería, de todo trabajo energético negativo Vas a buscar un plato o un posuelo, como le digan en tu país, no importa, lo vas a poner dentro de ese lugar Mucho cuidado siempre con la candela, mucho cuidado, ¿qué vamos a poner? Vamos a echarle un poco de alcohol y vamos a ponerle candela con un cerillo Y cuando ese algodón se empieza a quemar, le decimos al arcángel San Miguel Arcángel Arcángel San Miguel, así como se quema este algodón, se queme todo lo negativo Arcángel San Miguel, así como se quema este algodón, se queme todo lo negativo Arcángel San Miguel, así como se queme este algodón, se queme todo lo negativo Luego, todos los restos que quedan, pues puedes echarlo a la basura Este es un ritual que funciona, un buen ritual Déjame acá en los comentarios cuánto lo van a hacer No olvides compartirlo, no olvides suscribirte Y atento a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook Porque vamos a estar subiendo muchísimo contenido para que tú puedas luchar contra la energía negativa Recuerda, como siempre te digo, creas una semillita de luz, que puedes expandir luz a todo el universo Bendiciones, saludos, nos vemos en un próximo video Bendiciones